Por aquí tengo estos tres dispositivos, el iPhone XS, el iPhone XR y el iPhone 11 que siguen siendo compatibles con iOS 18 pero no tienen todas las funciones que sí tienen dispositivos desde el iPhone 12 en adelante así que vamos a ver las funciones que sí tienen y las que no tienen y antes de ir con el vídeo, si quieres utilizar todas las herramientas de Microsoft Office y no quieres pagar una suscripción te voy a recomendar KissFan por ejemplo si eres usuario de Mac aquí puedes tener acceso de por vida a Microsoft Office 2019 Home & Business por sólo 29€ con esta versión que es un poquito más antigua yo te la recomendaría sobre todo para un dispositivo antiguo o reacondicionado y si aplicas el descuento especial del 62% TAM62 vas a tener este precio increíble si tienes un poquito más de presupuesto y tienes un Mac la versión Microsoft Office Home & Business 2021 en oferta por 79,99 de nuevo con el código de descuento TAM62 y vas a poder utilizar Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en un solo Mac sin necesidad de tener una suscripción si eres usuario de Windows te recomiendo la opción Microsoft Office Professional 2021 por solamente 28,95 con el código TAM62 y te repito que no hay suscripciones ni hay tarifas recurrentes es una sola licencia para toda la vida simplemente te descargas el programa y pones el código que te llegará al correo te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas comprarlo en Kisfang por si no lo sabéis es una tienda súper confiable lo estaréis viendo por aquí en Trustpilot con un montón de reseñas positivas además tienen un servicio de atención al cliente 24-7 y si la clave es inválida pues os devolverán el dinero aún así todos los enlaces en la descripción con toda la información lo primero de todo Apple Intelligence solo el iPhone 15 Pro Max en adelante también los iPad y Mac con el chip M1 hay otras funciones que no están disponibles en estos dispositivos como pueden ser los mensajes vía satélite estos están disponibles con iOS 18 solo en Estados Unidos y a partir del iPhone 14 en adelante así que si tienes un iPhone 14 y vives en Estados Unidos estás de suerte el resto de personas pues no podrán utilizar esta función además tenemos nuevos límites de batería vas a poder establecer si lo quieres al 85% el límite al 90% al 95% y esto es una nueva función que solo está disponible en los iPhone 15 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max con iOS 18 así que es otra función que tampoco tendrás en estos dispositivos igual que cuando se apaga tu iPhone es cierto que en los iPhone XS y XR no se apaga del todo sino que tiene un porcentaje de batería para avisarte de ciertas cosas para mostrar un aviso en pantalla pero con iOS 18 en los modelos del iPhone 15 cuando la batería se agota el teléfono puede seguir mostrándola ahora en la esquina superior izquierda y también con esta batería de reserva parece que también mostrará algún aviso en pantalla y vamos con otras funciones que estos dispositivos no van a soportar y una de ellas es la transcripción de audio en vivo es decir, en la aplicación de notas por ejemplo, vas a poder grabar sesiones de audio dentro de una nota y que genere transcripciones de audio en vivo que puedes buscar o combinar con otros comentarios lista de verificación o documentos esta es una función que solo está disponible en los iPhone 12 y versiones posteriores y además está limitado al idioma inglés por tanto, estos dispositivos no van a soportarlo además, hay una función que cuando vemos cualquier vídeo de cualquier plataforma en Apple TV si nos vamos a la mitad del vídeo, por ejemplo, cuando se escuche audio y pulsamos aquí en la función de audio de configuración no vamos a tener la función de mejorar diálogo o en inglés, enhance dialogue esta función te ayuda a escuchar mejor lo que se dice en la pantalla especialmente cuando se reproduce música o efectos de sonido fuertes es una función que solamente estará disponible con contenido compatible en aplicaciones compatibles y además, cuando se usan dispositivos Bluetooth conectados en iPhone 11 y posteriores por tanto, el iPhone XS y XR no soportan esta función igual que esto, lo que Apple denomina desbloqueo de manos libres es decir, desbloquea puertas mágicamente a medida que te acercas simplemente llevando el iPhone en un bolso o bolsillo o usando un Apple Watch que sepáis que esto, para que esté habilitado necesitaremos un dispositivo con un chip Ultra Wideband en Apple Watch 6 o posterior o iPhone 11 y posterior pero de nuevo, el iPhone XR y XS no son dispositivos compatibles si nos vamos al seguimiento de ojos, al A-Tracking no está disponible en algunos dispositivos esta función nos permite controlar el iPhone con solamente nuestros ojos la he estado probando y la verdad que funciona bien nos hace un pequeño test y luego podremos controlar de una manera que bueno, no es fácil, por lo menos sí que nos deja hacerlo con los ojos controlar nuestro iPhone pues está disponible en los iPhone 12 y posteriores y iPhone SE a partir de tercera generación es una función que me parece bastante útil que sobre todo está pensada para personas que no tengan tanta movilidad que sepáis que a partir del iPhone 12 podréis utilizarlo y lo mismo sucede con la nueva función de accesibilidad que se llama Music Haptics es decir, que va a sincronizar el iPhone Tactic Engine con el ritmo de las canciones para que las personas sordas o con problemas de audición puedan disfrutar del catálogo de Apple Music esta función va a estar disponible en los iPhone 12 y posteriores por tanto, XS, XR y iPhone 11 no van a soportar esta nueva función y eso sí, os tengo que dar una buena noticia y es que para aquellos que tengáis el dispositivo en español por fin tenemos la opción de grabar y transcribir una llamada en vivo directamente desde la aplicación de teléfono esto en iOS 17 solo estaba disponible en inglés y por fin ya llega a todos los dispositivos en español a partir de aquí el resto de novedades funcionan con normalidad veis por aquí como utilizando el XS o el XR puedo personalizar todos los iconos y la verdad que va bastante bien entre comillas también tenemos la posibilidad de cambiar las opciones de la pantalla de bloqueo aquí que podremos cambiarlo con muchísima facilidad y luego también la nueva aplicación de contraseñas está presente en estos dispositivos también las opciones de bloquear una aplicación con Face ID la opción de esconder aplicaciones también he querido comparar un poquito el rendimiento de iOS 17 con iOS 18 en la beta número 1 aunque no han sido resultados tan malos evidentemente en el iPhone 12 por ejemplo sí que es un resultado peor se nota bastante pero si lo comparamos con la media de iOS 17 estos primeros resultados de iOS 18 por ejemplo en el iPhone 11 o en el iPhone XS no están nada nada mal en general el rendimiento no es el mejor de todos evidentemente no recomiendo instalar iOS 18 en ninguno de estos dispositivos ni en el XS ni en el XR ni en el iPhone 11 porque estamos en una beta número 1 y además son dispositivos algo antiguos a partir del iPhone 12 vamos a aprovechar muchísimo más todas estas funciones pero que sepáis que de momento no es recomendable actualizar en estos dispositivos cuando sale iOS 18 que es en septiembre para todo el mundo esto es solamente una beta por tanto no debemos sacar conclusiones de estas instalaciones muchísimas gracias por estar ahí puntúe el vídeo si te ha gustado y nos vemos como siempre en el siguiente ah i ah Gracias.